en el aire Capicúa Radio Show Dígame Channel vamos al swing ¿por qué sufre mi felicidad? ¿qué? ¿por qué? si tú estás sufriendo mi felicidad ¿eh? ¿quién sufre más? tú o yo yo no te estoy dando mente ¿eh? entonces dígame Alondra no, no la actitud dame aquí dame aquí así tú sabes con quién estoy hablando dale Alondra la actitud es una pequeñita cosa que marca la diferencia buenas tardes familia buenas tardes a todos los seguidores de Capicúa Radio Show con la mejor actitud venimos a romper así que acomódate que acabamos de empezar dale Palermo ok feliz y contento adiós las gracias por darme la oportunidad de poder compartir con la audiencia de Capicúa Radio Show y que me ves que me escuchas por las diferentes plataformas digital es importante para nosotros que le des me gusta este video dale me gusta suscríbete y apóyanos activando las notificaciones para que te pueda llegar todo nuestro contenido miren si ha viralizado si ha viralizado una un video donde Larimar Fiallo estaba muy romántica y entonces yo me pregunto cuál es el pecado porque ella es una persona soltera y por lo que sé hablemos primero porque el boli es la toquita eso es lo que le eso es lo que le interesa a la gente pero a cualquier la gente vamos a analizar a ver si fue sí porque eso es lo que la gente quiere saber porque eso sabe que el boli comía ahí ¿quién dijo? ella era ella era su crunch su crunch ¿cómo es la vaina? su crunch su crunch su crunch entonces no vamos a hablar de eso no vamos a hablar de eso el boli el boli a mí me dicen que es donde él tiraba el ojo el boli me dicen tú crees yo veo el boli lo que yo conozco del boli es un tipo respetuoso pero vamos a hablar porque que él porque dicen que los morenos pero este moreno salió flojo sí vamos a hablar más para adelante pero a usted a usted a usted le han quitado con una mujer ¿a quién? a usted a cualquiera le han quitado con una mujer si el boli se junta conmigo y habla conmigo estuviera con ella ¿ah sí? estuviera ella comandando en el mañanero jefiando y saura por un ladito y ella mandando pero no hablan con uno además el boli el boli no tiene tiempo para eso el boli la mata en la Cámara de Diputados aprobado una caña en los minas aprobado hace falta un uniforme por un muchacho que va a jugar aprobado aprobado venga mira ganó otra vez el boli aprueba tanto pero le faltó aprobar ahí si habla conmigo coño con estos ojos que tengo yo a mí nadie me quita una mujer lo primero que le digo boli usted tiene que ir al gimnasio dos veces a la semana claro aunque usted tenga barriga usted tiene que tener brazo si usted tiene brazo y pecho con brazo y pecho usted saca claro tú tienes barriga y tú haces así pero estoy bien ya es verdad es verdad es verdad oye cuando el hombre te va a abrazar que tú es a tu espalda si tú eres una mujer que tiene curvas la barriga del hombre se pega se acomoda mi amor riquísimo delicioso el hombre que guste es el hombre con barriga anda anda ahora que va a comer arroz ahora que te va a meter yo me estaba enamorando y me voy a andar para el gimnasio eso si es grande cuando me naves te se enfoca eso si es grande cuando una mujer te dice y tú no vas al gimnasio bien la noticia es Larry Marfiallo Larry Marfiallo estaba en un evento en una actividad muy acaramelada ahí está Larry Marfiallo ahí está Larry Marfiallo ella es la noticia yo entiendo que ella es una mujer soltera que se ve muy bien muy bien de hecho si yo hubiese tenido la oportunidad yo yo le enamoro porque Larry Marfiallo tiene que tener los bolsillos full oíte porque esa mujer yo te voy a decir la verdad yo le enamoro que ella no me haga caso es otra cosa ahora yo le enamoro no tú eche el pleito claro que sí te va a guayar te guaya pero va a echar el pleito Larry Marfiallo además le digo una cosa Larry Marfiallo no es una tipa ambiciosa no lo que yo conozco de ella no es señores no es por nada y no es codiciando lo ajeno sí pero Larry Marfiallo está comible está en su punto está en su salvo aquí nada más yo sé por qué él está diciendo eso yo nada más puedo decirle aquí enfócame a mí todo esto que está diciendo Pedro de Larry Marfiallo a lo mejor Larry Marfiallo ni le gusta lo que pasa es que con el tipo que ya está saliendo ahora y él se pegaron ¿cómo va a ser? yo ya el tipo el tipo lo mandó a bañar a Pedro ¿cómo va a ser? el tipo lo mandó a bañar a Pedro ya Mariano Tex y yo hicimos las paces ¿ustedes? sí ya hicimos fue un tema con lo de mantequilla pero ya tú perdiste uno cuarto me invertiste tú invertiste con mantequilla no yo no cuidado yo no puedo creer eso como 100 100 le dijo agarra y duplica ese no es el tema no te creas Samuel Mato tenía 20 mil pesos también incluía Samuel Mato Samuel Mato tenía 20 mil pesos ese día y este le dijo mételo ahí con eso para que la otra semana se duplique la baña y el pobre Samuel Mato tenía que entregar eso a la mujer para unos pagos de la casa y él le dijo vamos a pagar dos meses la semana que viene lo están esperando mantequilla preso y esto amarrado con los cuartos sigan confiando en mantequilla aquí la única mantequilla tú puedes mirarme como tú quieras aquí la única mantequilla la única mantequilla buena que se pegó fue el personaje mío yo tenía una mujer maravillosa que mató pero el animal el tema vamos del animal tenemos el video tenemos el video vamos a tirar el video para que la gente vea ahí a la nueva pareja del animal fiallo y que baje el arroz y la gasolina por eso mírala ahí mírala ahí pero mira como ella lo ignora que no y hablazo y hablazo dios perdóname ese video mira ahí se ve pasión ahí se ve amor ahí se ve deseo ahí se ve mira 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 ahí le quitó la boca le quitó Alondra Alondra por favor mi amor esa mujer le está oliendo el cuello a este tipo tú te pongas ella está en cara a la verdad bueno Chanel espérate ponme este video con la novia mía no espérate ponme este video con la novia mía para que ella vea pero es la novia tuya pero esa es la novia de él espérate pero esa es la novia de él pero espérate la novia mía me hace eso mía y se rompe esta mierda en este caso ayer le estaban filmando quizás por eso ella no quería que su relación aparentemente su relación me decía aparente porque uno no sabe su posible relación con Mariano Tex ella no quería divulgarle las redes sociales se está cuidando de una vaina mi amiga pero todo todo el mundo tiene que cuidar se está cuidando de una vaina mi amiga ahora yo pregunto a quien le debe ella el amor al público o a Mariano Tex no importa mira cuando una mujer te enamora se te siente la pierna a la novia pero te han parado ahí no me hable de esa vaina yo sé lo que es amor si ella anduviera escondida no tuviera seno amiguita amiguita cuando su corazón se enamore oiga lo que le voy a decir ella te enamora ella sí claro bueno pero está bien pero no sé eso sí eso sí mira cállate a ti te gusta mucho meterte en vaina jena y tú también lo que pasa es que tú eres un cobarde y no lo dices públicamente pero tú en el grupo de Telegram yo lo que digo es tú tiras tu cacajo a mí hablar yo lo que digo es yo soy mujercita como tú cobarde en brita en brita porque te sacaron de allá de John Berry yo fíjense que tuvimos que buscar unos cuartos prestados para armar estos rápidos se armé en un día mira yo no he visto un estudio que se arme tan rápido como este ustedes saben lo que tú estás grabando y John Berry entra y hace esta seña porque tú mire el reloj y tú desesperado y al otro día nos dejan toditos afuera vamos al tema dile a la gente que te dejan un viernes afuera ya vamos al tema y yo esperando ahora yo sí le agradezco a John Berry yo sí y yo también usted es un malo agradecido no 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 espérate es un malo agradecido porque tú dices yo sí le agradezco a John Berry porque John Berry si fue gente conmigo y conmigo también y conmigo me colaba café pero tú fuiste no no yo nunca he hablado mal bueno en el caso de póngame la foto de Mariano Tex ese tipo lo que está como es para que el público vea ese Mariano Tex que es influencer tiene su canal de YouTube él habla sobre tecnología sobre criptomonedas sobre cómo manejar el dinero él tiene dinero ese tipo él se ve que huele rico él vive muchacha sí de verdad por eso es que ustedes la tiran para los pies o tú la ¡Adi! oye me paraba una mujer comer como Larry Marciallo comer ahí es porque el tipo está porque esa mujer tiene un temple y no se va a meter con cualquier loquito y el tipo se ve bien ahora se ve con dinero se ve limpies tú sabes una cosa le voy a decir algo ahora con esa palabra que ella dijo mi novia en estos días me dijo cuando tus amigos te ven a ti y las otras mujeres con una mujer bonita como yo elegante verdad bella dicen pero qué es lo que tiene Chanel y yo le di mente a eso y yo dije pero por qué y ahora que tú dices eso que si que si el animal le está comiendo ahí es porque el tipo tiene una vaina claro mira cómo piensan ustedes las mujeres de verdad para que ustedes vean y qué diablo tengo yo tú sabes qué pasa Chanel ustedes están hablando no me hablen qué pasa Chanel tú me estás hablando a mí el tipo tiene algo por eso que el hombre oye por eso que el hombre casado llama más la atención cuando tiene una mujer bien a su lado llama más la atención y por eso es que la mujer ahora pregunto yo antes del tema qué vale más a la hora de usted levantarse una mujer tener verbo o tener dinero qué vale más ambas un complemento no 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 es un complemento si tú encuentras uno con ambas tallones no 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 es una de las dos sabemos que tú estás loco por entregar los tigres más brutos son los peloteros aquí si eso no dan cotorra y no dan dinero tampoco no dan dinero perdón lo dañaron ustedes las mujeres lo dañaron ustedes porque los peloteros los peloteros agarraban 5 mil 10 mil dólares antes le daban a una mujer para salir con ella mi amor gastan dinero andando contigo alquilan yate tiran botellas y todo a experiencia ahí no me meto tú lo has vivido ah ok diablo dijiste que sí así diablo wow qué cosa dígame maestro miren no lo que pasa que es un tema serio ella está diciendo que ella que ella no usted lo dijo usted lo dijo claro yo te estoy diciendo que el pelotero no da dinero el pelotero explota dinero contigo no 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 te lleva a lugares caros el pelotero lo dañaron la bailarina la bailarina la bailarina de los medios de comunicación dañaron los peloteros se lo pasaban uno a la otra y le decían mira el me dio tanto a mi tírale que te va a dar tanto y ellos tristemente no lo que pasa ellos tristemente se jaltaron se jaltaron se jaltaron los peloteros se jaltaron por otro lado Yailin la sacó por los 411 así tienen que sacar a los peloteros para darle 10 mil a una mujer Yailin supuestamente está de que son ahora fíjense algo cada vez que Yailin arma una controversia tira un tema Yailin se pega la controversia oye esto se pega la controversia pero no se pega el tema Yailin supuestamente había dicho tú tienes que aprender de música tú lo que te ha impuesto con los pies con los pies con los pies soy vainita del patio si yo quiero que tú sepas que Yailin cuando tiró la última producción que ella tiró se le fue por encima atención a los que no saben de esta vaina atención a los foques que habla mucha Amy déjame aclararte algo porque investigué sobre el tema como voy a quedar dado Yailin tiró un merengue que es una cumbia y el vestuario del video era mariachi o sea ahí había una liga del diablo ahí había mariachi con cumbia y él era supuestamente quien era la protagonista quien fue que grabó el tema no fueron los mariachis no los mariachis estaban cantando el video dice es Yailin mi hermano Yailin puede grabar una una vaina colombiana y si se pegó se pegó Yailin estuvo por encima de Shakira en los ratings pero Yailin no tiene a nivel yo no yo no tiene que a Yailin me van a tener que chupar yo a Yailin yo te voy a decir lo que yo pienso sobre ese caso para mí es una artista Yailin es una figura no Chanel yo no tengo Yailin es una figura aquí Brian Yailin es una figura muy fuerte es cierto pero no creo que Yailin tenga ese gran talento que la han sobredimensionado Yailin es una artista que al día de hoy en los principales programas de televisión del mundo en Univision en Telemundo se habla de ella ahora bien yo no he visto el primer disco de oro de Yailin yo no lo he visto yo no he visto el primer álbum nominado a los premios más grandes que pueda tener ella no está todavía a ese nivel Tayotín todavía ella no está a ese nivel ella todavía no tiene tiempo ella Yailin lo que ha hecho es darse a conocer está trabajando yo confío en ella hay mucha gente que le molesta que el que viene de abajo que porque de barrio que porque estuvo con Anuel que porque estuvo con el diablo ella tiene derecho a hacer su vida y tiene derecho a una carrera tiene derecho a hacer lo que está haciendo trabajar y demostrarle a la gente que ella es respetuosa de la música porque me encanta la música que está haciendo porque está haciendo una música limpia se está limpiando y eso le duele a mucho estúpido baboso que se quedan atrás que no tienen que no logran nada en la vida que no tienen deseo de hacer de tirar para adelante que lo único que le dicen al que quiere hacer tú no puedes tú lo hiciste mal lo que hiciste es una mierda lo que hiciste no sirve y así es que quieren joderte la vida lo que están haciendo con esa muchacha con Yailin que Yailin no tiene talento coño tiene talento el maldito talento que tiene que tiene más cuarto que tú es más famosa que tú que es más famosa que tú que la conocen a nivel internacional pero yo no le estoy quitando eso yo lo que estoy diciendo es que Yailin lo único que hace es tener fama y ser la mujer de Yailin yo no he visto una canción de Yailin ¿qué es lo que buscan los artistas? no es fama yo no he visto la primera canción de Yailin en el top mi hermano nunca he visto una canción de ella de ella de ella la mejor canción que retronó a Shakira no te dije ahorita pero no te dije ahorita y la canción con Tecachi y el americano el otro ¿cuántos millones tiene? ¿y por qué no vemos y por qué no vemos Chanel a Yailin en los principales escenarios del mundo dando su talento tú la verás pero tú la verás ¿cuándo la voy a ver? tú la verás ¿cuándo esté vieja ya? ¿y acabás? no está trabajando está trabajando prácticamente ella está empezando su carrera el único logro de esa muchacha ha sido ser la mujer de Tecachi qué pena y ser la mujer de Anuel qué pena me da sin embargo yo no he visto un programa establecido de farándula hablando de sus canciones no lo he visto cuando tú pasas el trabajo que ha pasado esa muchacha cuando tú pasas el hambre que ha pasado esa niña tú le vas a aplaudir cuando tú sepas la calle y lo que ha rodado esa muchacha porque es muy bueno hablar aquí cuando tú ves a alguien bien es muy bueno comerse a alguien cuando logra algo y decir ella no tiene como lo logró coñazo pero aprendan una vaina yo que conozco a esa muchacha que sé de dónde viene que le he visto que le he presentado que le he pagado 30 mil 25 mil pesos para una presentación la última presentación que la contratamos fue en Plaza Aleger donde en el negocio de mi hermana en Villa Faro ¿sabes cuánto se le dio a ella? 35 mil pesos y ahí es que se junta con Anuel y se va y logra una vaina no pudo presentarse y ella devolvió el dinero porque ya estaba cogiendo un chin de fama y no se pudo presentar pero cuántas veces se presentó ahí por 25 por 35 mil pesos pasando trabajo y de ahí le quedaban a ella algunos 5 mil pesos limpios porque tiene un equipo de trabajo vamos a hablar del trabajo que ya ha pasado vamos a hablar de eso ahora la gente cree que ella que ella es nuevecita no ella su carrera está cogiendo fuerza ahora vamos a hacerlo fácil Brian ¿tiene talento Yailin sí o no? Lirian ¿tiene talento Yailin sí o no? ¿tiene talento de cantar? ella canta no pero no la prepara pero no la prepara la está condicionando pero no la prepara sí o no? pero no la prepara sí o no? sí gracias que se dijo que sí no no vos sé sí o no no tiene talento Alondra tiene talento tiene ese gran talento Yailin en el canto no tiene talento pero conecta y hoy en día tú puedes tener el talento mira la Rosmaría el talentazo esa chica canta bellísimo ¿quién está más pegada? ya de la Rosmaría que canta muy bello la Ros o de Yailin la más mirada ¿quién canta más bonita de la Ros? la pregunta es no es que ella conecte aquí es conectar mi hermano aquí es conectar aquí es conectar no me hables esa mierda no es que ella conecte entonces paucero que pegan una canción ¿quién canta más que va a Barotti aquí? sí ¿Babarotti? ¿quién es Barotti? tú me quieres chapear me quieres involucrar pendejo ¿quién canta más que ese muchacho? ¿eh? ¿y a dónde está Barotti? que lucha, lucha y no le meten no le meten no he encontrado a alguien que lo trabaje entonces no me hable de eso el alfa canta pero estoy yo que no ni para gasolina tengo la hoja me tiene a mí que ni para gasolina moraleja de esto antes de irnos no olvides darle me gusta a este video dale me gusta a este video suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que nos sigas apoyando ¿por qué el boli se dejó quitar el animal? si el boli se dejó quitar el animal fue porque el otro tenía más saliva y tragó mojaldra vámonos diablo carajo boli llámame llámame